Buenas tardes a todos y a todas las que nos acompañan. Estamos en el marco del último día de la fiesta del libro y la revista aquí en la universidad, es la séptima feria. En esta mesa que es para nosotros muy importante, para muchos de la universidad es un espacio muy importante, que se llama Narrar las realidades del barrio y para eso la vamos a compartir y contar desde distintos lugares. Tenemos a Ariel que va a presentar su libro, que se llama Yo soy Ariel, que lo pueden comprar aquí en la universidad, recomiendo fuertemente que lo hagan. Ahora en un ratito vamos a hablar de eso. Nos acompañan Federico y Sara, que ya son amigos de la universidad, compañeros de Cronistas Barriales, que también nos van a contar un poco su experiencia en el proyecto. Pero antes de empezar con la presentación, nos acompaña también un músico, referente de la huerta, sí, un músico, que se llama Sergio, que además vino con mucho público, así que eso es muy importante. Y para empezar, en esta mesa y esta presentación nos va a tocar un tema. ¿Ya sabés cuál? ¿Nos podés contar? Sí, en el País de la Libertad. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besándoles la espuma y la sal. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme donde se detiene el tiempo, donde haya paz o no exista el viento. Donde el sol seca, las lágrimas, de las nubes en las mañanas. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Gracias. Bueno, esta mesa nos reúne para pensar y compartir narraciones del barrio, que se trata ni más ni menos de narrar el lugar de donde venimos, de donde somos, y hay muchas experiencias para contar desde ese lugar. Y creemos, pensando un poco en este espacio, que desde la literatura, porque tenemos acá un escritor que es Ariel, desde la música, Sergio, y desde el periodismo, que tenemos acá nuestros compañeros de cronistas, no solo se pueden narrar historias y realidades, sino también intentamos que se puedan transformar acciones y multiplicarlas. Por lo tanto, es un poco la idea de esta mesa, y con la importancia del libro que escribió Ariel, es pensar en estas cuestiones. Es un placer tener a Ariel acá presente. Yo diría que ha escrito más que un testimonio, es una historia de vida muy profunda. Es una historia que tiene imágenes, colores, sonidos, también sabores. Ha escrito de una manera muy visual, lo cual recomiendo el texto, y lo tienen aquí para obtenerlo. Bueno, me parece que el libro es una invitación a encontrarse con los otros, a conocer la vida de Ariel, y en el prólogo hay una referencia muy interesante del padre Carrara, que dice algo así como, si el paco y la droga desintegra, la palabra integra. Y me parece que es una buena forma de empezar a pensar que esta historia, porque me parece, insisto, que es más que un testimonio, es una historia de vida, nos ayuda a pensar y a integrarnos, posiblemente en un contexto que cada vez más intenta fagocitarnos, acercarse a la historia de Ariel, es una forma también de integrarse. Por eso es muy emocionante tu libro, es muy emocionante que estés acá con nosotros, y queremos que nos cuentes un poco tu experiencia como escritor, algunos pasajes de tu libro que aquí aparecen, y lo que quieras compartir sobre tu historia que es muy profunda. Bueno, de escritor, en palabra escritor, digamos que no entiendo por qué, en realidad esto de la escritura fue para zafar, pero a través del tiempo me iba dando cosas ricas, cosas lindas, la literatura, ideas, frases, poesías, canciones, y bueno, lo tengo que tomar como que sí, tengo que aceptar que es escritor, pero no soy una persona que dijo me gusta la literatura y me iba a poner a escribir. Nació así de improviso, de agarrar un lápiz y ponerme a escribir una cosa que se me había ocurrido en el momento, pero a través de eso me fui dando cuenta que era la herramienta para poder zafar, porque acordándome de lo que escribí, espantaba las ganas de drogarme, las tinencias, y le agregaba otro escrito más, y así iba, ¿no? Y a través de la literatura que iba escribiendo me iba volviendo inteligente, y la inteligencia te hace espantar de la droga, como que te vuelve inteligente y hace que conoces bien, porque yo no es que... Yo escribía y resumía, lo que yo escribía lo inventaba yo y lo resumía yo, entonces es como una gimnasia, si vos estudiás tu propia adicción, no solo vas a tener un título, no solo vas a salir de la droga, sino que vas a tener un título para ir a ayudar a un compañero. Nadie tiene la mejor ayuda para los adictos, pero la voluntad es la mejor. Y yo pienso que, bueno, el escribir, fui escribiendo y me iba siendo inteligente y me fui dando cuenta que, qué sé yo, que tenía que ayudar a los pibes, porque yo iba a ver a los pibes cómo consumían para salir, es una cosa muy loca, pero bueno, me tocó, porque es enfrentar la realidad. Y yo esquivaba los pasillos porque me daban ganas de consumir, hasta que dije, basta, la ponemos en serio o lo hacemos en serio. Y me fui hasta ese pasillo y me puse a mirar cómo los pibes consumían. Y me volví a mi casa y escribía sobre lo que veía. A lo primero, bueno, digo, me enchastré, pero a lo segundo, bueno, y en lo tercero, o sea, era como una costumbre, era mi manera de sobrevivir, mi manera de no caer en el paco, mi manera de sostenerme. Y a través de eso iba descubriendo un montón de cosas, cosas que saltan la ficha de muchas cosas, pero bueno, yo lo único que quería era salir adelante y ayudar a los pibes. Y creo que se está dando eso. Y bueno, a través del libro este, como voy a decir, tiene mucha, mucha ricura, sí, es rico, es chiquitito, pero tiene bastante contenido. No es porque lo escribí yo, sino porque hasta... a veces me pongo a pensar solo en mi casa y se me ocurren cosas para escribir y digo, qué loco de mierda que estoy. Y ponerle a veces lo escribo, a veces no, pero me doy cuenta hasta dónde soy capaz, ¿no? y eso me da mucha alegría porque creo en la capacidad de las personas. La capacidad de las personas está pagada por la sociedad porque ya Maradona hizo un gol con la mano, el chino inventó la pólvora, nosotros no vamos a hacer nada, vamos a vivir como estamos, vamos a seguir drogando, ni tampoco hay que hacer cosas para hacerse famoso, ni nada, sino que hay que destacarse para tener una vida mejor y eso lo puede hacer, todo ser humano lo puede hacer eso, destacarse para tener una vida mejor, no para ser mejor que alguien, sino para poder sobrellevar su vida y para cada traba tener una herramienta y para cada cosa mala que le toca vivir poder resolverla y aceptar la vida. Hay una escena del libro que quería preguntarte o que si la podés compartir para quienes no lo leyeron, que hablas de que te encontrás con un compañero que te confirma y te afirma que no se puede salir de la droga y vos le haces un juego, un chiste, que me parece que es muy significativa y muy visual, no sé si la querés compartir y contar un poco cómo fue ese día porque es algo que te sucedió. Sí, justo yo estaba con, viste, ya andaba, siempre iba y buscaba chico y trataba de ayudarlo, por más que yo sé que a ellos le entra por un oído y le sale por el otro, pero yo iba trabajando en mi maquinaria, iba haciendo mi literatura a través de eso y un día me iba a trabajar y no es que yo me la quiero dar de bueno, de persona bondadosa, sino que me nace el corazón. Hay veces que uso la mente para pensar y para pensar bien uso el corazón, para ser bondadoso con lo demás. Entonces, siempre ayuda a los pibes y me da lástima cuando los veo como los veo. Criatura, todo lo que vea siempre me conmueve y siempre le trato de ayudar. Y este chico, bueno, estaba en la plaza, yo me iba a trabajar y le empecé a hablar y me dijo que no, que a eso no se le puede ganar nunca, que no, que no se le gana. Y bueno, se me ocurrió y le digo, bueno, a ver, agarré la dosis que tenía en la mano y se la pedí y la puse al lado de él y me corrí para atrás. Y le digo, el que llega primero y me toca la mano, gana. Y viene riendo así y me da la mano y me dice, eso es un... Pero más vale, si vos pensás, vos caminás, eso se queda ahí, es un objeto que está moviendo tu vida y vos no te estás dando cuenta. Y bueno, ponele que él lo entendió, me abrazó, todo, el pibe lloró, todo, hablamos de todo. Desapareció, desapareció, qué bueno. Bueno, ahora volvió de vuelta. Pero, ponele que le haya servido un poco a él y un poquito a mí. Pero es algo nuevo que viene al mundo, ¿no? Que un pibe que está en consumo, que se va a trabajar porque no tiene para comer, se cruza a otro pibe y pasa toda esta historia. Porque me decís, bueno, para un auto, un coordinador que ayuda a pibe, frena y le empieza a hablar, es bueno, pero que el mismo pibe que la vivió, ¿no? Y a través de eso voy buscando las herramientas, ayudando, me fortalece mucho los pibes de la huerta, yo les quiero agradecer a una banda porque ellos son los que me muestran que sí se puede también porque a pesar de su recaída y todo, cuando abrazan, abrazan de en serio y cuando hablan, hablan de en serio y son pibes dispuestos a muchas cosas y les quiero decir que le den para adelante y que no bajen los brazos. Hay otra, perdón, pero el libro es hermoso realmente y me gustaría que los que no lo leyeron él pueda encontrar algunos pasajes porque tiene metáforas incluso muy bellas y muy bien escritas. Hay un momento que hablas de una canción escrita con carbón. O sea, ¿querés contar eso? Sí. ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿qué es esto de escribir con carbón? ¿Qué pasó en esa escena? Yo estaba haciendo una canción que hablaba del Paco, ¿no? Y me la iba memorizando y después se me ocurrió otra canción de hacerla medio como para entendido, ¿viste? Y me iba con el carro a cartonear y no quería olvidarme, no me la quería olvidar a la parte. Era una parte que, a ver, ¿dónde está? Una canción. Bueno, es que... Bolsillo de alambre. Sí, Bolsillo de alambre se llama la canción, pero... Porque, bueno, yo estaba en mi casa y cuando se escuchan los ruidos que los nenes golpean la olla es porque no hay para comer y ahí se me ocurrió y ahí se me ocurrió la frase de seis platos suenan huecos y después me fui con el carro y se una a lo que lo que iba viviendo no es lo que vivía en el día, sino en el momento ese se me inspiró lo de la canción y me bajé del carro, agarré un carbón y me puse a escribir la canción en un carbón, con un carbón en un cartón y llevaba tiempo, tiempo y encima era un día frío que no había nadie en la calle y llega un patrullero y lo que menos creía era que estaba escribiendo una canción y hasta que lo pude convencer y... y me creyó y fue y calmó a la señora del almacén que había llamado y la señora me llamó y me terminó dando las cosas que necesitaba yo llevar a mi casa. Fue un golazo como que Dios es grande. Y querés contarnos un poco en qué estás ahora o sea, qué está pasando con el libro cuando salió publicado lo compartiste en el barrio en la huerta en las organizaciones. Sí, bueno Sol es una chica que se encarga de hacerme los contactos para poder vender el libro y de a poco lo vamos moviendo de escuela en escuela y haciéndolo conocer en base al libro ideas que tenía que le iba hablando mientras escribíamos el libro porque yo este no es el primer libro que escribo es el segundo pero el primero no se usó va, se usó para lo usé para salir adelante está muy copado está escrito acá también pero bueno con ese libro llegué con la idea a la huerta Ángel tenía una huerta tiene una huerta y después yo le dije la idea de traer a los pibes y ayudar a los pibes con consumo de Paco y empezamos con la huerta y después escribí el segundo libro y bueno Padre Carlos me hizo un favor inmenso en hacerme el contacto para editarlo porque chocaba contra todos lados con mi escritura no es que yo era un caprichoso que quería que se haga todo a veces sí pero a veces hablaba con Ángel y me hacía entender las cosas mi vieja mi abuela ellos me hacían entender y bueno eso de trabajar la paciencia lo hice pero bueno gracias a Carlito que me llevó hasta la editorial y me hizo el contacto para que el libro se edite y bueno leyéndolo la gente me felicita yo no lo tengo hace un montón tenía uno en mi casa pero lo regalé pero sí es un significado muy importante para mi vida este libro ¿y por qué crees que sería bueno que lo lean? o sea ¿por qué te gustaría que la gente lo lea lo que acá escribiste? y porque en los libros vos decís libro y ya habla de libro ya sabés que es algo literario que es un libro pero por ahí encontramos algo que está en un libro está escrito pero por ahí es algo que no se escribió nunca se habrán escribido cosas como esta pero no de así tan tan profunda tan tan loca ¿viste? qué sé yo y por eso es el motivo de que me gustaría que lo lean porque es un libro muy único no es porque lo escribí yo pero es hasta a mí me gustó bastante el libro bien bueno seguimos y después continuamos con Ariel igual no terminamos ahora vamos a charlar un poco con Ariel y los cronistas barriales gracias es precioso el libro realmente es muy muy profundo bueno a ver Fede y Sara que ya bueno son amigos de la universidad participan activamente ya hace muchos años del proyecto cronistas barriales son los conductores Fede tuvo la oportunidad en uno de los programas de cronistas de entrevistar a Ariel así que ya se conocen los invito a que podamos charlar un poco de algunas cuestiones que contó Ariel cómo ven ustedes eso si quieren contar sobre eso y pensar en esta idea de narrar la realidad del barrio desde el periodismo desde lo que hacemos en cronistas cómo aparece eso contar un poco algo del proyecto y lo que quieran compartir en esta presentación bueno contanos el proyecto y yo conto los barrios bueno siempre cuando termino hablando yo del proyecto de cronistas barriales bueno el proyecto de cronistas barriales somos un grupo de jóvenes que contamos cada experiencia que vivimos en cada barrio somos la voz de cada jóvenes que están en el barrio de Fede en mi barrio en todos los lugares de Quilmes de Bernal hace poco también estuvimos ahí cerca de unos chicos de la IAP de Huilde que pasan para el lado de la IAP que hicieron el roperito con estas barriales se abrió la puerta para todos ellos que contamos experiencias que bueno nada vivimos de formas muy diferentes que somos muy discriminadas por vivir en pequeños barrios que bueno como le dice la gente del otro lado eso es un asentamiento una villa pero somos personas normales jóvenes con ganas de salir adelante que tenemos muchos problemas pero aún así sabemos que podemos salir y bueno no puedo ser nervioso mucha gente de golpe Fede querés contarnos algo como fue la experiencia cuando entrevistas de Ariel para cronistas pasa que cuando me dijo Dani si quería si me gustaba la idea de entrevistar a Ariel yo le dije que sí porque casi nadie había escrito un libro con tanto contenido entendés y nadie se va a poner a hablar de su vida solo él y la verdad está buenísimo el libro está buenísimo para que para que lo lean y lo leí leí las fotocopias nomás que me dieron y me emocioné y le dije que sí que me gustaba y quería quería conocerlo y fuimos a la a la cosa a la a la huerta se se conoció como una familia porque ellos son una familia y la verdad que yo diría que o sea es más parecido una familia más ellos que la familia que vos tenés en tu casa es verdad eso tienen mucho más cariño mucho más trato no te hace faltar nada no se mezquina nada nunca tienen mucho más código por eso quería recalcar el tema de que había dicho Fede con el tema de la huerta al ser un grupo que abrió las puertas a jóvenes se ve que hay lugares que si quieren escuchar a los jóvenes que a los jóvenes hay que comprenderlos hay que saber escucharlos porque van en una etapa que es muy difícil que nos cuesta mucho a los jóvenes hablar pasamos por circunstancias que no que no contamos y al llegar a la huerta y conocer a Ariel y conocer esas palabras tan profundas y decir bueno si te hacen sentir en casa te hacen te hacen ver que que si hay personas que nos quieran escuchar que quieran contar algo que muchos queremos tapar nuestros ojos nuestros oídos y no ver y no escuchar y que ellos ellos aprenden a decir mira yo soy así y mostrarse tal como son sin sin digamos sin tener una careta como como hay por muchos lugares en experiencia muchos me ha pasado de que son todo un mundo de caretaje que que si es verdad quieren tapar todo con un solo dedo decir bueno listo esto es así y no es así lo más importante de todo esto es de que al ver todo esto los jóvenes me gustó como como ellos resaltaron porque ya no era yo una cronista que iba a hacer una historia sino que sentirse parte de ellos es decir somos todos uno somos todos uno somos una somos una risa somos solo unos ojos y ver todo eso te emociona es impresionante te emociona te emociona eso fue el otro día estábamos hablando de decir viste lo que cómo avanzamos con todo esto y esta es la parte donde nosotros decimos listo llegamos a un final donde nos queremos quedar no nos queremos ir donde nos queremos ir y y me quedaría toda la vida haciendo esto conociendo historia viviendo las historias en carne propia tan solo tan solo escucharlos sino que vivirlos de dos puntos diferentes tan solo no como una periodista sino como parte de ellos eso es lo más lindo que se puede vivir que haciendo cronistas barriales que que hace mucho que lo quería contar y no no encontraba la oportunidad para para decirlo y esto fue la puerta y decirle que ellos también son una puerta ellos son una puerta porque contaron todo que no puede nadie quiere contar bien de paso comento que Sara y Fede están desde muy chiquitos son los primeros la primera generación de cronistas y hoy me enteré que Sara ya tiene miedo que las generaciones jóvenes la reemplacen así que ya está ya está preocupada pero no no los van a reemplazar van a seguir con nosotros ya para ir cerrando dos cosas Ariel quiere hacer unos agradecimientos y por supuesto le vamos a dar ese lugar pero le comenté si no quería leer un fragmentito de alguna parte del libro alguno de los poemas o un fragmento de los textos que te gustaría compartir con nosotros para ya ir terminando bueno si del libro no no sé si puedo decir alguna poesía puedo decir alguna poesía que no está en el libro pero a ver tengo bueno reciclar lo malo que viví me enseñó a hacer un libro sin saber escribir con las piedras que siempre yo me tropecé hice una casa y ya la terminé con los palos que la vida me pone en el camino hago una fogata cuando hace frío con dos ruedas que en la calle tiradas me encontré y un pedazo de alambre un carro fabriqué cartones y botellas me puse a reciclar y a mi familia pude alimentar bueno en realidad este libro este libro así como lo ven primero era fotocopia y en el primer va lo movimos en varios lugares pero lo llevamos en fotocopia a la escuela a la primera uno que está en Don Bosco en la 42 es arriba en la media uno bueno hablamos con la directora con el padre la directora le dejamos librito muy contenta después vino la maestra Karina Spinelli que me ofreció que por primera vez fue la que hizo que mi libro se trabaje con chicos en la escuela y eso fue lo que me hizo dar la idea de dónde se puede llevar este libro a la escuela y bueno vino Karina que le agradezco un montón que está sentada ahí que ella fue la que trabajó con los chicos por primera vez con mi libro y si no fuese por ese empujón por ahí hubiese salido el libro pero le agradezco mucho a ella a María Angélica a Andrea a Silvia y bueno a toda la gente a los chicos también de la escuela que fueron los primeros que me felicitaron por el libro además de los chicos la huerta y todo pero si no venía la maestra y trabajaba esto en una escuela yo no sabía que esto se tenía que llevar a la escuela y en realidad está bueno porque lo trabajan y lo trabajaron en varias escuelas y ya me hicieron regalos fui a varias escuelas y me va re bien en las escuelas le agradezco un montón a Spinelli a los chicos de la escuela y a la directora María Angélica bueno pensando en esto de que narrar el barrio se puede hacer desde distintos registros el periodismo las cronistas los cronistas la literatura las palabras la poesía vamos a cerrar con Sergio para que nos toque un tema y seguir con esto me olvidé de anunciar algo teníamos invitado a Esteban Elas y Fili Way pero avisaron a último momento que tuvieron un inconveniente y no pueden venir pero por suerte tenemos un músico en el público que vino a escuchar a Ariel así que aprovechamos eso el otro día con la poesía el poema que dije recién le gustó ahí a Sergio con Sergio estamos tratando de hacer algo de música nos pusimos hace muy poquito y esa canción bueno la letra la escribí yo él puso el ritmo y se llama Nada se convierte en mucho es una frase mía que fue la que fue golpeando puertas y abriendo Nada se convierte en mucho reciclé lo malo que me tocó vivir y pude hacer un libro sin saber escribir con las piedras que siempre tropecé hice una casa y ya la terminé Nada se convierte en mucho Nada se convierte en mucho con los palos que la vida me puso en el camino hice una fogata cuando tuve frío nada nada se convierte en mucho nada se convierte en mucho a ver, canten conmigo nada nada se convierte en mucho 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 nada Gracias, gracias Ariel Buenísimo Bueno, con esto terminamos, muchas gracias Sergio y todo el público que vino acá presente de La Huerta que realmente es una enorme familia, así que muchas gracias, bueno, muy lindo todo lo que dijeron, gracias Gracias